Oye mami, no se petierra la vista, pero vamos a todas velas Viento en popa, si tocas en el puente la corriente se te lleva Pero si tocas hoca te vuelve a tocar, idiota La cleta sin freno, la patineta rota Estoy en Madrid a menos cuatro y no se nota Vuelo como una mofeta, duermo como una marmota Estoy en cuenca, poniéndola a mirar para Dakota Vamos de paseo, pipipi En un coche feo, pipipi Put your motherfucking hands up, yi, yi, yi My English, put English, divinity No se si me lo tomo demasiado, en serio, en broma Hicimos pre-sincar y terminamos Pretty Woman Se lo digo a la Lola, mi amor hecho de goma Estoy midiendo las distancias entre Santa Cruz y Roma Tengo contenta a la mama, ya los brodas Baila el chiqui chiqui, esa loca loca Tanta mierda, tanto equipo, tantas luces para el croma Si ya tengo todo el estilo y me lo grabo en una toma ¿Qué está haciendo, loco? ¿Qué va a ser, compadre? Ah, no, el bobo ¿Y esto dónde sale? Ay, qué vida loca es esta, mami, soy tu periquito Dame los vespa, despacito Tenemos caramelos, tres reyes magos Vienen por sorpresa, llevan regalos Vienen al concierto y se vuelven riendo Vienen para vernos, se vuelven cenados Odio la fama, me encanta lo que hago Sonrío si me gusta, gusto con lo que gano ¿Cómo voy a dejar todo a Ricky Trao, mamá? Si tengo al manager montado cerrando fechas en verano Uno por la niña, dos por los veranos Tres por las riñas, éramos los que somos El burro de la clase, acabo siendo mono Tengo la casa de Manolo Tres por las riñalos Gracias.